Estoy montando un rompecabezas Que habla de tu historia y la mía Está formándose el panorama De lo que comenzó tu sonrisa Estoy montando un rompecabezas Cada pieza contiene una historia Una foto de todo lo vivido Momentos compartidos contigo De repente tú Eres mi mejor amiga Bendito el día en que te encontré El cielo me hizo conocerte De repente tú Eres mi mejor amiga Sin ti yo no sabría vivir Mi cielo azul se torna aria gris Poco a poco el tiempo pasa Y el rompecabezas es mi corazón Es una casa construida y nuestra relación La hizo a su habitación Tú y yo nos conocimos bien El tiempo susurro Diciéndome al oído que Solo eres mi felicidad De repente tú Eres mi mejor amiga Eres mi mejor amiga Bendito el día en que te encontré Bendito el día en que te encontré El cielo me hizo conocerte Bendito el día en que te encontré Bendito el día en que te encontré Mi cielo azul se torna aria gris Eres mi mejor amiga Que el mundo sepa que me enamoré De alguien que nunca imaginé Y de pronto tú Eres mi mejor amiga Sin ti yo no sabría vivir Mi cielo azul se tornaría gris Solo tú Me he dado cuenta que el tiempo Es un regalo que me dio el cielo Para poder conocerte Y hoy veo a mi mujer Dentro de mi mejor amiga